Fue la del 1 de julio al 18 de julio. En Capital Federal el 95% de los comercios ya abrieron. En provincia, en el conurbano, también en más del 90% de las industrias también lo hacen. En la calle, sacando hoy que feriado, se ve a muchas personas. Sí se nota que hay una cuarentena cuando no nos podemos encontrar con nuestros seres queridos o nuestros amigos. Cuarentena, bueno, tiene muchas definiciones. Vamos a ver, por ejemplo, en Chile, ¿a qué le llaman cuarentena? Teniendo en cuenta que están empezando a flexibilizar algunas medidas en Santiago y en otros puntos en donde la cosa... No sé decir si estuvo complicada o si todavía está complicada. Se lo pregunto a Elizabeth Garrido, que es periodista argentino y que está del otro lado de Corvillera. ¿Cómo estás, Elizabeth? Hola, Diego, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día. ¿Le llaman cuarentena a ustedes por empezar a esto? Sí, sí. Nosotros seguimos hablando de cuarentena, pero de distintas fases. Nosotros estuvimos en lo que fue de marzo hasta la semana pasada en la fase 1, especialmente en las zonas de Las Condes, Lo Barnechea, que fue el primer foco de contagio en esta zona oriente y después se propagó. Nosotros llevamos más de 100 días, lo que se llama una cuarentena sanitaria. Hoy por hoy la zona oriente está en la fase 2 y se integra a esta fase 2 también las comunas de Santiago y Estación Central. ¿Cuál es la particularidad de esto? Santiago y Estación Central son las comunas que más personas cuentan hoy de toda la población de la región metropolitana. Esto sería que alrededor de 10 millones de personas van a estar con la posibilidad de trasladarse, pero de una forma que no es tampoco la libertad total. O sea, nosotros tenemos cuarentena total los sábados y domingos, o sea, los fines de semana. Y luego está esta fase 2 que se aplica de lunes a viernes, donde la gente se puede trasladar tanto para labores que son indispensables, empleos que no se pueden realizar por teletrabajo y además, obviamente, con todas estas labores, como por ejemplo ustedes habrán visto largas colas para retirar el 10% de los fondos de pensión, que eso fue también otro hito que marcó la historia de Chile en todo este proceso de cuarentena. Claro, esto último es algo parecido a lo que eran las AFJP en los 90 en la Argentina, porque mucha gente por ahí no lo conoce. Bueno, en Chile tienen un sistema parecido a ese y permitieron, por única vez por la pandemia, que la gente retire ese dinero que está dedicado a la jubilación. Igual, Elisa, en este juego de similitudes y diferencias, para entender cómo están allí, me interesa saber qué es lo que no pueden hacer. Por ejemplo, decías, el fin de semana hay una fase más estricta. Ejemplo. Exactamente. Reuniones sociales, encontrarte con familia o con amigos, ¿se puede hacer fin de semana o día de semana en Santiago? O sea, en realidad, no se puede tener una reunión de más de cinco personas. Ah. O sea, de hecho, no se pueden tener reuniones sociales y acá todavía, a partir de las 10 de la noche, que son las 11 de la noche de ustedes, se aplica un toque de queda. O sea, están los militares en la calle viendo que la gente no se esté estralazando. Entiendo, pero decías, reunión de hasta cinco personas. Si yo vivo solo, ¿puedo invitar a cuatro amigos a mi casa? Se espera que no. O sea, mira, más que nada lo que acaba de decir el gobierno es que esto no significa que vamos a tener una libertad total. Libertad total en el buen sentido. ¿Qué significa? La responsabilidad. Hay que ser súper responsables. Nosotros tuvimos más y tenemos más de 10.000 fallecidos, los hospitales totalmente colapsados. Un sistema que, recordemos, es un sistema más que nada privado, donde la gente tiene que pagar por la atención médica. En este caso se tuvieron que implementar nuevos hospitales sanitarios, nuevas carpas sanitarias. O sea, gente que cuando llovió, acá no llueve nunca en Santiago, les cuento. Bueno, los únicos tres días que llovió, de verdad, esto fue un desastre. Los hospitales estuvieron inundados. ¿Y por qué? Porque los hicieron sobre la calle directamente, o sea, sobre las avenidas. Acá sí se vivió un momento de total urgencia. Sí, yo me acuerdo, nosotros mostramos, Elizabeth, una imagen de, creo que fue el Canal 13 de Santiago, si no me equivoco, con un reportaje de una jefa de terapia intensiva, no recuerdo, de qué hospital, que contó, bueno, lo que habíamos escuchado en Italia, antes, en España, que tenía que elegir a quién poner el respirador, que es la famosa escena que en la Argentina no queremos que ocurra, y que ella me acuerdo que dijo, yo le pido a Dios que me ilumine cada vez que tengo que elegir. O sea, ese colapso ocurrió en las afueras de Santiago. Claro, y ahora cómo están a nivel porcentaje de cambios de terapia intensiva, más o menos, no tienen un número exacto. Ahora se ve un descenso total, y por eso también se toma la decisión de empezar esta fase 2. Aquí en Chile van a ser cuatro fases. La fase 2 es como la intermedia, la fase 3, todo dependerá de los resultados que tengamos en esta fase 2, que se espera que haya un rebrote, pero no muy alto, y en ese caso sí se podría acceder a esta fase 3. Y en la última fase es donde ya vemos una apertura de locales comerciales como restaurantes, lo que vos comentabas de poder tener esta posibilidad de tener fiestas en casa, gimnasios, bueno, y los colegios, que es un tema súper importante. Ahora, yo te tiro un dato. Aquí, en muchos establecimientos médicos, se han dado vacaciones, vacaciones obligadas, a parte del personal médico, porque se sabe que luego de este inicio de fase 2 va a venir un brote. Entonces, la forma que se tiene de cuidar a este personal es dándole un permiso para que vayan de vacaciones, para que vivieran sus seres queridos, porque realmente aquí sí se vivió y se vive una situación de extremo cuidado, que se ve también alternado con esta necesidad económica que recordemos, el gobierno, a principios de la pandemia, desde marzo hasta junio, el gobierno, el principal discurso era cuidemos los puestos de trabajo. Hoy está anunciando que el gobierno de Sebastián Piñera va a invertir en 250.000 puestos de trabajo, que son especialmente en la obra pública. Muy bien, clarísimo, Elizabeth. Gracias por este tiempo que nos dedicaste. Claramente vemos lo que está pasando allí, del otro lado de la cordillera. Muy amable. Gracias a vos y, por favor, que se cuidan mucho. Seguro que sí. Bueno, a veces hablamos acerca de las diferencias y similitudes, que a veces son comparaciones odiosas y a veces sirven. Recién nos contaba Elizabeth, en Chile más de 10.000 muertos. Tengan en cuenta que en Chile tiene la mitad, menos incluso que la población nuestra, son más o menos 20 millones de habitantes. Entonces el cálculo es ese. 20 millones de habitantes, 10.000 muertos, nosotros tenemos 44 millones de habitantes y la mitad de gente fallecida. Es decir, bueno, nunca se puede decir que las cosas se están haciendo bien cuando hay fallecidos, pero claramente podría haber sido muchísimo peor. No sirve de consuelo para quienes perdieron un ser querido, pero sí sirve de consuelo para quienes la están pasando mal o aquellos que extrañan su vida social. Bueno, a propósito de eso, hoy empieza una nueva fase en capital.